Joder, maldito coche de mierda, tenía que atascar ahora mismo, joder, cuando estoy a punto de llegar aquí a joder. Mis gafas, ¿dónde están mis gafas? Sin ellas no podré ver Snowgaming, oh mierda, tendré que pasar por la Utica antes de... Joder, puto coche, maldita sea, está a punto de empezar, maldita sea, y no voy a llegar, joder, encima van a comer pizza, van a estar jugando, encima van a jugar al Resident Evil 7, a la demo, joder, que se asustan un montón, ¿qué hora es? Joder, me cago en Dios, si empieza a las once y media y yo sigo aquí con esto, esto debería pasar. ¡Hola, deseo! Pero... ¿Hola? Venido a mi canal. ¿Ah? Un spammer, muy bien, hasta luego, cabrón. Mierda, 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 mierda. Venido a mi canal, joder. ¿Qué quieres, spammer? No quiero saber nada de tu canal. No me importa. Deja de poner cosas en el chat, porque nos da igual, de verdad, nos da igual, yo solo quiero ver el puñetero Snowgaming. ¿Qué quieres ahora? No te puedes ir a otro sitio, no te puedes ir a otro sitio, te quieres que te pegue. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Os gustará? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Te voy a dar el palo del baneo, ¿qué te parece? El palo del baneo, sí, ¿te gusta el palo del baneo? Venido a mi canal. ¿Te gusta? Míralo bien, imbécil, míralo bien. Esa por el cabrón. ¡Puta mierda! Te la suda el baneo, ¿verdad? Tú vienes a quedar por culo en el chat. ¡Habré que te follen! Me voy a ver el puto Snowgaming y paso de tu culo. ¡Venido a mi canal! ¡Madre mía! ¡Lo a gusto que estamos en el chat! ¡Y te asustarás! ¡Venido a mi canal! Gracias.